Bloqueo y señalamiento se refiere a métodos y procedimientos concretos para proteger a los empleados ante la activación y el arranque no previstos de máquinas y equipos o al control de la liberación de energía acumulada durante actividades de reparación o de mantenimiento. El arranque imprevisto y la liberación de energía pueden causar lesiones graves o la muerte. Algunas consecuencias posibles son electrocución, quemaduras, aplastamiento o roturas, laceraciones, amputaciones. Por suerte, hay métodos y procedimientos específicos que aborda el bloqueo y señalamiento para proteger a los trabajadores contra las lesiones graves. Bloqueo. Primero, coloque un dispositivo de bloqueo para garantizar que no llegue energía al equipo y no sea posible usarlo hasta quitar el dispositivo. Señalamiento. Coloque un dispositivo de señalamiento en un dispositivo de aislamiento de energía según el procedimiento establecido para indicar que el dispositivo de aislamiento de energía y el equipo controlado no pueden usarse hasta haber quitado el dispositivo de señalamiento. Cuando trabaje en un equipo, debe liberar y quitar la energía acumulada que pueda poner en funcionamiento la máquina mientras esté reparándola. Un ejemplo puede ser desenchufarla para cambiar la broca o la cuchilla. Recuerde hacer preguntas. Si tiene dudas, pídale a su supervisor que le explique.